Ese fue un criterio, lo seguimos entre todos. El principal criterio eran las que nos apetecía hacer, pero si hubo algún criterio, pues fuimos quitando un poco las canciones que de principio se les notaba que necesitaban dictor o que necesitaban otro tipo de marcha. Entonces, quizás cogimos las canciones en las que no se echara de menos la falta de una distorsión o de una guitarra fuerte, las que se acoplaran más a los instrumentos. Pero primero fueron los instrumentos y luego fueron las canciones. O sea, las canciones no estaban decididas de antemano. Tenía mucho material y que fue una de las cosas por las que me decidí hacer esto. Y bueno, pues elegimos las canciones que mejor iban a los instrumentos, pero la verdad es que como lo hemos hecho todo pensando en pasárnoslo bien, ha sido un poco por gusto. El primer cometido del disco, aunque parezca raro o parezca un poco impostado, el primer cometido era pasárnoslo bien. Yo lo primero que pensé, dije, este disco lo voy a hacer para pasármelo bien y para que se lo pasen bien los que estén conmigo. Si al final es una mierda, pues no se graba. Y si es una mierda y me apetece grabarlo, lo grabo. Llevo ya muchos discos hechos en mi vida muy buenos. ¿Me puedo permitir el lujo de hacer una chapuza? Pues sí. Tranquilamente, así fue. Gracias.